Pai Pai, Música de Tiki Así, 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 nacal Si piensas tú que me has hecho pedazos Que por tu amor no salgo de mi cuarto Si piensas tú que no como ni duermo Que por tu amor estoy muriendo lento Alguien te dijo una mentira, bebe Porque crece una duda en su consciente Son fantasías que están en tu mente No hay mal que morir, no vengas siempre al corazón Pai Pai, Abre de ti mi amor Pai Pai, Ya ves que nada pasó Pai Pai, Abre de ti mi amor No hay mal que morir, no vengas siempre al corazón Pai Pai Así, 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 nacal Pai 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 Pai, Pai Pai Una chica encontré, un día a mí con los ojos tristes Con el alma punto de abrirse, en las manos trae el corazón Y te dije no llores y más, nada ya de olvidar el pasado Porque aquel día de ti se ha brechado, que no merecía tu amor Solo es su nombre, y aunque mucho lo hayas amado Ya no debes sufrir por él, lo mejor es jamás recordarlo Solo es su nombre, y el momento que di aquel consejo Me di cuenta que era yo, que lloraba frente al espejo Luz, 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 Luz Luzes, brillas de diamante, áncer, oh demonio tú Caes del cielo azul, lentamente igual que un blue No, no llores así Aire, casi respirable Valles, del atardecer Miradome con mi piel, me hago más que un alfiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón, aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar, por nada Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar Alerta Ya no te enojes tus labios Y me insinujas tus labios Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa si esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y perdóname Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que belli son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Qué bello cuando me amas así y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Qué bello, qué bello eres tú Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello